Vetada de todas las televisoras, Betty Monroe ha terminado su carrera con la actriz culpa bisoño de su fracaso en TV Azteca. Monroe está en shock. En el mundo del espectáculo, muchas veces los famosos toman decisiones que no resultan acertadas. Este fue el caso de Betty Monroe, quien justamente después de haber sido la actriz estrella de TV Azteca, simplemente terminó quedando en el olvido. Fue justamente en un momento de su carrera artística donde Betty Monroe estuvo tomando una decisión que hizo que su carrera se tambaleara. Y es que pasó de ser la actriz estrella de TV Azteca a protagonizar telenovelas que no tuvieron suficiente audiencia. Y a pesar de incluso haberse cambiado de televisora, esto no sirvió de mucha ayuda. Después de haber trabajado por casi dos décadas en TV Azteca, Betty Monroe entonces decidió irse a la competencia a probar suerte. Sin embargo, desafortunadamente las cosas no terminaron saliéndole como ella lo planeaba y tuvo que regresar con la cabeza agachada hasta las filas de TV Azteca. Y a pesar de que TV Azteca sí le abrió nuevamente las puertas a la reconocida actriz, en esta oportunidad no la recibió como la actriz estelar, sino precisamente como conductora de un programa de muy bajo presupuesto, en el que justamente iba a compartir pantalla con un peculiar compañero que no era de muy buen augurio. Incluso tanto su representante como muchos de sus amigos le dijeron que el hecho de unirse a Daniel Bisoño era una muy mala combinación, pues precisamente este conductor tiene fama de fracasar en todos los proyectos que él trabaja, a excepción del programa Ventaneando que es lo único que se ha mantenido a flote hasta este momento. Sin embargo, la reconocida actriz se encontraba muy entusiasmada con regresar a la televisión y decidió entonces dar todo por este proyecto que a pesar de hacer todos sus esfuerzos, no logró lo que se esperaba. Y el llamado mercado Azteca simplemente duró un mes después de su lanzamiento al darse cuenta entonces que los resultados en cuanto a rating no eran nada cercanos a lo que ellos estimaban. De hecho muchas personas dicen que esto fue lo que significó el fin de la carrera de esta reconocida actriz, pues la mala decisión de trabajar junto a Daniel fue simplemente su perdición. Incluso desde ese momento no se supo más de esta reconocida actriz hasta ahora que vuelve a sonar su nombre luego de que el periodista Alex Caffey estuvo mencionando que la actriz se encuentra desaparecida y que además su representante ni siquiera se ha podido comunicar con ella, al igual que algunos representantes de TV Azteca que supuestamente quieren plantearle un nuevo proyecto. Evidentemente al darse estos rumores de su supuesta desaparición, muchas personas se han puesto en alerta en saber qué fue lo que ocurrió con esta reconocida actriz, misma que decidió callar un poco estos rumores apareciendo con un particular mensaje a través de su Twitter diciéndole entonces a sus seguidores que se encontraba bien. Y en sus propias palabras la actriz escribió, hola a todos, estoy muy bien disfrutando con la familia, incluyendo los hashtag quédate en casa y sana distancia. Sin embargo a pesar de esa publicación los seguidores de esta reconocida actriz realmente no quedaron muy conformes con estas palabras, razón por la que entonces le pidieron a la actriz que se encargara de grabar un vídeo para de esta manera comprobar que ella realmente se encuentre bien. Recuerda que si te gustó este vídeo puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.